Mateo capítulo 18 verso 23 quiero después del servicio quiero ver a todos los servidores jóvenes hombres ok, después del servicio voy a ver a todos los servidores jóvenes, jóvenes estoy hablando entre 50 y 30 años jóvenes, hombres y que se sienta joven quiero verlo, pero que sean hombres después del servicio ok, ya estamos en línea otra vez se nos fue un momentico la conexión esperamos mejorar en esto tremendas cosas están pasando aquí así que tómelas allá aleluya si estás enfermo recibe tu milagro pero lo más importante es que podamos recibir una palabra del Señor Señor ahora que nos transforme ¿verdad? Amén Mateo capítulo 18 verso 23 ¿lo tienen ahí? Amén dice la escritura por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus cielos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos a este como no pudo pagar di conmigo no pudo pagar ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo el Señor de aquel siervo movido misericordia le soltó y le perdonó la deuda y conmigo le perdonó la deuda saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios era una cantidad incomparable con la cantidad que él se le había perdonado como como 10 pesos ante un millón pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos di conmigo verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial dijo el señor Jesús hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas amén y amén dale un aplauso a su palabra dale un aplauso a la palabra de usted esta es una parábola que dijo el señor Jesús es una parábola que dijo el señor Jesús y creo que se refiere a la vida diaria como el señor nos ha perdonado él habla de un rey que hizo cuentas con sus siervos y había uno que le pagaba le debía mucho dinero mucho dinero millones es algo que él nunca podría pagar y le perdonó la deuda pero este fue a ver a uno de sus consiervos que le debía una pequeña cantidad no lo quiso perdonar lo ababa por el cuello lo metió en la cárcel y el señor le dijo siervo más bajo yo te perdoné a ti una cantidad impagable y ahora tú no puedes perdonar a tu hermano ahora tú no puedes perdonar a tu consiervo lo metió en la cárcel y lo entregó a los verdugos y dijo el señor así sucederá con ustedes si no aprenden a perdonar cada uno a su hermano sus ofensas hoy le voy a hablar acerca de esto de la importancia de aprender a perdonar a quienes nos han ofendido y lo primero que quiero decirte en esta mañana es que todos tenemos una deuda que jamás podremos pagar todos tenemos una deuda que jamás podremos pagar ay yo soy tan bueno todos tenemos una deuda que jamás podremos pagar nacimos pecadores en pecado me consiguió mi madre dijo David nacimos pecadores es como aquel que nace en una isla desierta sus padres son náufragos y nace en una isla desierta y no tiene acceso al mundo y este niño dirá que culpa tengo yo si yo nací aquí bueno pero no se trata de quien es la culpa naciste ahí y si viene un barco a San Marte que se llama el Señor Jesús entonces tenemos que estar agradecidos por toda la vida porque de ninguna otra manera hubiéramos podido salir de esa isla que se llama el pecado todos tenemos una deuda que no podemos ni podremos pagar ¿sabe como la perdonó el Señor por su gracia? te acercaste a Jesús le pediste perdón y Él dijo tu pasado lo borré no me acuerdo más de tu pasado te perdono tu deuda impagable esa deuda no la podíamos pagar con dinero no la podíamos pagar con buenas obras no podíamos pagar esa deuda y el Señor nos perdonó de gratis quien hizo algo aquí para que el Señor lo perdonara quien hizo algo a quien el Señor le dijo bueno ahora ve y paga una promesa y camina no se cuantos kilómetros o trae una ofrenda para que yo te perdone o haz algo en tu vida no el perdón es de gratis tú vienes a Jesús Señor me arrepiento perdonado ya no hay deuda saldada la deuda se acabó el testimonio de Katherine cuando venía arrepintiéndose todos los días por el mismo pecado y el Señor un día le dijo de que me estás de que me estás hablando que ya yo no me acuerdo tu deuda el Señor la perdonó pero muchas veces nos cuesta perdonar a quien nos ha ofendido así somos los hombres pero cuando te cueste perdonar a alguien dejar pasar una ofensa acuérdate de tu ofensa que el Señor perdonó por gracia de gratis y yo quiero dejarte esto bien claro tenemos una deuda que jamás podremos pagar una deuda con el cielo pero sabe quien la pagó Jesús la pagó por nosotros la sangre de Jesús la pagó por nosotros el Señor recibo su castigo pagado es por completo ¿sabe que eso es lo que significa consumado es? cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo consumado es es una palabra griega que dice pagado está por completo pagado pagado por completo su rescate pagado por completo su salvación pagado por completo su deuda pagado por completo pero a nosotros nos cuesta cuando nos ofenden hacer lo mismo pagado está por completo pero es un principio espiritual dice la escritura que todos ofendemos muchas veces en Santiago capítulo 1 todos ofendemos muchas veces yo cuando hablo de esto siempre le hablo de un bolseador o alguien que entrene un deporte de combate no solamente puede entrenar para golpear tiene que aprender a aguantar un golpe porque pues muy buen peleador que sea si al primer golpecito cae desmayado no va a ganar una sola pelea un día vi una pelea de alguien que ganó porque aguantó tanto golpe que el otro se cansó una pelea real entonces nosotros tenemos que aprender a ir por la vida y saber que vamos a ser ofendidos muchas veces vas a ser ofendido por el desconocido vas a ser ofendido por el amigo vas a ser ofendido por el cercano vas a ser ofendido muchas veces y tú yo te quiero entrenar y yo creo que el Espíritu Santo te quiere entrenar a que aprendas a asimilar la ofensa aprende a lidiar con eso que una ofensa no te tenga amargado la vida entera porque te hace daño a ti mismo que aprendas a pasar la página y aprendas a decir de la misma manera que yo fui perdonado voy a perdonar porque sabe a quien le hace daño el que no perdona se hace daño a sí mismo vive en manos de verdugos dijo el Señor entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos sabe que representa la palabra verdugos demonios vive en manos de verdugos vive atado amargado sabe que comprobado científicamente hay enfermedades que vienen por el rencor que puedes enfermarte comprobado científicamente puedes enfermarte a causa de la falta de perdón verdugos no puedes caminar en libertad no puedes disfrutar la vida y es una puerta abierta para que seas atado y oprimido quiere decir que el que perdona se hace bien a sí mismo no han oído el dicho que dice sufre más el que odia que el que es odiado el que es odiado ese ni se entera el que es odiado anda feliz ni se entera que es odiado y se vive contento pero el que odia vive remordido es como si andara con esa persona para todos lados y cada vez que la veo cada vez que piensan eso es el corazón amargado yo te voy a dar hoy la llave te voy a dar la llave para que sea tu vida conocí a un muchacho cristiano con sueño que cada vez que iba a avanzar lo único que hablaba era del que le hizo daño hace 15 años que mi papá que mi mamá que mi familia era enojado con todo el mundo que aquel pastor que el otro era peleado con todo el mundo todavía está así y un día aquí me dijo quiero venir y le dije no, no, no siga allá en tu lugar y ven y recibe porque es una una un rollo de alambre no lo puedes tocar por ningún lugar es un problema pero el que más se hace daño es el mismo hoy te digo vas a tener que aprender a soltar eso vas a tener que aprender a tomar una decisión y decir de la misma manera que el padre me ha perdonado yo voy a dejar pasar esta ofensa no voy a soltar esto esto no me va a hacer más daño esto no me va a triturar más el corazón esto no me va a seguir haciendo daño lo suelto lo dejo libre no anden más con esa atadura suelta eso todos ofendemos muchas veces y te ofenderán más todavía pero aprende a borrar eso aprende algo que hacía Katherine Kuma que también me gusta dice el escritor de su biografía que habían cosas en su vida que ella pasaba la página y decía esto voy a hacerme la idea que nunca pasó tienes que aprender a hacer eso tienes que aprender a entrenar tu mente para que pienses adecuadamente pero como me puedo hacer eso no te preocupes por eso suelta pasa la página perdona toma la decisión alguien me está entendiendo hoy perdonar es una decisión no es una emoción comienza con una decisión la primera reacción de alguien que le ofenden o que le hieren es a defenderse si o no a partirlo en dos si o no a desear mal si o no revelate contra eso porque eso es una un cebo una carnada de Satanás para luego entregarte a los verdugos eso tienes que revelarte contra eso tienes que revelarte contra ese sentimiento porque es una carnada de Satanás para que vivas oprimido para que vivas en manos de verdugo enfermo entonces tienes que decir no diablo yo tomo la decisión de perdonar te voy a decir lo que va a pasar al principio te va a doler al principio tú vas a decir esto no puedo hacerlo pero tú dices tomo la decisión y esa decisión como es acorde a la palabra de Dios va a ser respaldada por el poder del Espíritu Santo tomo la decisión eso yo creo que es la llave tomo la decisión ¿quién lo va a decir hoy? tomo la decisión de perdonar no me debe nada y Dios va más allá y dice y si mañana necesita de mí lo voy a ayudar y no me rehúso a vengarme hay que me reírmiendo me rehúso a tomar venganza vas a vivir libre hoy es que hablan más de ti y que es lo primero hablan más rebelate contra eso y di yo no nací para maldecir yo nací para bendecir bendecir y no maldígáis hemos oído amados créanme hemos oído que se dice de nosotros de todo de todo de todo de todo desde que empezamos en ministerio porque un precio del avivamiento es la calumnia uno de los precios del avivamiento de la unción son las calumnias la difamación y la gente no te entiende y te difama y me llamaban están diciendo esto de ti y venía el otro están diciendo esto de ti y venía el otro están diciendo esto de ti y le dije al señor un día señor de todo el que oiga que está hablando más de mí voy a orar por él y lo voy a bendecir o vas a vivir o vas a vivir siendo un amalgado la vida entera y ya después hasta nos daba gracia de las cosas que decían se dice de todo de los unidos y si te ven bendecido ay mi madre si ven a un hombre de Dios bendecido que se prepare porque le arrancan las tiras del pellejo nadie le molesta que un negociante sea bendecido a nadie le molesta que alguien que haga cualquier tipo de cosa que bien vive oye que bien yo quisiera ser como él venga un hombre de Dios bendecido y ahí empieza la calumnia le empiezan a sacar las tiras del pellejo ¿quieren que le digan lo que yo hago? me divierto con eso porque dice la escritura si hablan más de ti te ponen en la categoría de los profetas así hicieron nuestros padres con los profetas alegrense con los hermanos de vosotros dijo Jesús alguien se pone a reprender alguien se pone a reprender cuando oye que están hablando mal y yo reprendo y yo condeno no hombre no Jesús no dijo eso Jesús dijo alégrate cuando oigan que alguien te está haciendo daño alégrate que te está haciendo que está hablando mal de ti alégrate perdona eso no te tocará eso no te tocará ninguna lengua que se levante contra ti te afectará ninguna alma que se levante contra ti te afectará así que tú lo que tienes que hacer es simplemente soltar esa caca alegrate y seguir caminando feliz aleluya aleluya cuando le hablábamos entonces como comienza el perdón con una decisión no lo siento no lo quiero hacer pero lo decido porque yo no voy a vivir en manos de verdugo porque yo cuando lo perdono a él no lo estoy ayudando a él me estoy ayudando a mí alguien me está entendiendo cuando yo suelto eso yo no estoy haciendo nada en favor de él estoy haciendo algo en favor de mí no voy a vivir en manos de verdugo voy a ser libre voy a perdonar cuando le adoren el que quiera vivir en manos de verdugo bueno pero si tomas la decisión te va a respaldar el Espíritu Santo ahora empieza con una decisión y luego viene hacerlo de corazón de corazón empieza con una ya cuando cuando pusiste la decisión ya pusiste el corazón pero Jesús dice aquí abajo así sucederá con cada uno de ustedes si no perdonáis de todo corazón no es de palabras la decisión tiene que ser de corazón porque yo he visto mucha gente decir palabras las palabras no son suficientes hay un principio que escuché hace un poquito de tiempo un principio filosófico que decía la cosa no hace al no el nombre no hace la cosa la cosa hace al nombre así que tú puedes decir lo que tú quieras pero eso no va a cambiar nada únicamente que estés profetizando pero si no hay una decisión de corazón las palabras no sirven de nada yo he hablado con gente que dice si si yo lo bendigo está hablando mal dice yo lo bendigo no si bendecir es hablar bien entonces está diciendo porque fulano porque me porque me hizo esto porque mira lo que hace porque yo no haría eso jamás porque no sé que más y después de todo eso le pone el Señor no no yo lo bendigo no no yo lo bendigo no no estás bendiciendo a nadie ese yo lo bendigo es una justificación porque en realidad esto es maldiciendo alguien me está entendiendo hoy no yo no ya yo lo perdoné pero oye verdad que lo que me hizo no tiene no tiene perdón de Dios pero bueno yo lo perdoné eso es palabras la decisión tiene que ser de corazón te voy a leer un proverbio que para mí es un rompecabezas ¿están listos? cuando caer tu enemigo ¿por qué dice el Señor que tengamos misericordia del enemigo y de lo que te hace en la guerra? porque están metiéndose con lo más preciado de Dios que son sus hijos para esa gente no va a venir bien entonces lo que dice el Señor es tengamos misericordia cuando caer tu enemigo no te regocijes cuando tropezar no se alegre tu corazón porque están algunos que dicen yo lo perdono y están locos porque le pasa comado no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo es más yo jamás entenderé este texto cuando tu enemigo caere no te alegres no sea que el Señor lo desagrade y quite de sobre eso enojo quiere decir que si tú dices no me puedo alegrar porque el Señor entonces va a dejarte a castigarlo en realidad lo que tú quieres es que el Señor lo sigues investigando hay quien entiende esto ahora yo si veo una llave maestra y espiritual aquí que es lo único que me interesa no te alegres cuando caiga tu adversario no digas ahí me alegro porque se te puede mirar la tortilla me alegro que le pase se te puede mirar la cosa me alegro ¿sabes? revélate contra todos esos sentimientos y lo que tienes que decir es Señor ten misericordia y ahí se te va a levantar un sentimiento raro ahí adentro me alegro cállate no me alegro nada hay quien me está entendiendo eso es hacerlo de corazón es conocer tu debilidad como humano pero tener la firme decisión de que voy a ser un perdonador voy a ser un peleador que no solo sino que cuando me den a mi lo voy a soportar y no me voy a caer ¿sabes? algunos lo han perdido todo por no perdonar se han ido de una iglesia por no perdonar han perdido el avivamiento por no perdonar han perdido la unción por no perdonar han perdido la familia por no perdonar simplemente por no poder decir paso eso ¿alguien me está entendiendo hoy? tienes que tomar la decisión y ser firme en esa decisión y ser un peleador de los que aguanten de los que no se caiga al primer golpecito ¿me están siguiendo? porque yo no sé tú pero yo me rehuso a vivir en manos de verduras sí pastor pero es que yo tengo la razón tanto bien que yo le hice eso es otro argumento tanto bien que yo le hice yo tengo la razón pero vas a ser tú el beneficiado mi hijo no importa quien tiene la razón perdona como sea porque al señor nosotros lo herimos sin tener la razón y él nos perdonó a ver a ver quien va el señor arrepentido teniendo la razón teniendo la razón quien va el señor arrepentido si lo haces jamás recibirás perdón porque el arrepentimiento de verdad es pude hacerlo bueno y no lo hice no tengo ninguna el que va diciendo sí señor yo pequé perdóname pero imagínate ya pero cuando tú vas diciendo el señor me arrepiento pude haber hecho lo bueno a ver levanta la mano es que dice eso pude haber hecho lo bueno y no lo hice pagado está por completo pagado está por completo entonces nosotros tenemos que aprender a no estar pensando tanto en quien tiene la razón sino aprender a perdonar para nosotros vivir en libertad pero es que nunca me ha pedido perdón son argumentos que dice la gente me hizo daño y jamás me lo ha pedido no importa el perdón es para ti no es para el otro ¿me están siguiendo? nunca me ha pedido perdón ¿qué me importa? ni lo conozco lo perdono y hazlo rápido porque eso es como un cáncer la falta de perdón y los rencores es como un cáncer que te va trabajando en el corazón y los verdugos te matan te hacen vivir oprimido pero hoy vamos a ser libre de eso si hay alguien que todavía tiene una raicita por ahí vamos a ser libre de eso porque vamos a vivir en libertad y vamos a aprender que nuestra deuda era más grande mi deuda yo le digo y le voy a contar una cosa porque a veces el perdón no solo te cambia a ti puede cambiar hasta la otra persona a mi siempre la gente graciosa cuando hablo de graciosa digo como decimos los cubanos los pesados nunca me han caído muy bien yo en un tiempo bueno yo me gradué de profesor di clases un tiempo antes de servir al señor a tiempo completo y yo decía yo prefiero que sean malos hablo de los alumnos pero los graciosos y pesados no lo soportaban yo decía prefiero que sean malos pero y había un muchacho que ya me tenía hasta la coronilla pero ese muchacho le tenía un miedo a su mamá que se moría porque la mamá le daba unas tundas aún en la misma escuela y ya cuando yo no aguanté más porque ya lo saqué de Laura y le dije busca a tu mamá yo sabía que lo que iba a venir era la mamá dándole cinto y chancleta y lo que fuera pero era un animal así pero le tenía un miedo la mamá era una mulata para que se vayan de así y yo ya había visto varias escenas que se hacía pipi en los pantalones y le llamaba a salir de ti y en la hora del receso se para en la puerta yo estaba sentado y él se para en la puerta yo abro mi biblia y lo primero que donde primero se ponen mis ojos es en un verso que está en proverbio también que dice honra del hombre es pasar por alto la ofensa cuando tú pasas por alto la ofensa eso te da honra y yo dije le dije al señor así mismo no señor tú no me puedes hacer eso esto no lo voy a dejar pasar no lo voy y ahí el Espíritu Santo trató conmigo le dije ven entra y le dije te voy a dar una oportunidad cuando le dije eso rompió a llorar ese muchacho ya llorando como un niño ese fue el último día que se cortó mal el perdón lo cambió no nos cambió a nosotros el perdón puede cambiar aún a tu enemigo recuerda un testimonio ya para cerrar está Romelia aquí Romelia Josué el nieto de Romelia todavía me ve Josué por ahí siempre me saluda se acuerda los que estaban los poquitos cuando se acuerda de Josué los poquitos que conocieron a Josué cuando Romelia lo traía a la iglesia Josué era insoportable tirándole piedra a la gente insoportable Josué y tampoco para los niños malcriados tengo mucha buena conciencia y un día estamos allá en casa del abuelo y entra Josué yo no sé cómo Josué fue a dar a mi cuarto Romelia no sé yo estaba acotejándome en el cuarto y entra Josué y lo primero lo primero que me da por decirle a Josué fue te portas bien muchacho él fue mi 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 primera pero me tomó el Espíritu Santo y me dijo bendícelo y cuando fui a darle un regañón de eso pero bien duro lo abracé y le dije tú eres un buen muchacho Josué ese día fue el último día que Josué se portó mal después yo me decía como ha cambiado la bendición y el perdón lo cambió y yo espero Romelia tenerlo aquí un día adorando al Señor donde quiera que me lee ese muchacho me grita pastor y era ya ustedes saben pero el perdón es transformador nos cambió a nosotros y puede cambiar también a otros aprendamos a rebelarnos contra los sentimientos carnales aprendamos a aplastar al enemigo y aprendamos a vivir libres de betú tomemos la decisión aprendamos a vivir está conmigo dar un aplauso al Señor cuantos lo van a decidir hoy yo no sé si a alguien le queda por ahí una ha cometido bien hondo que dice eso nunca luego lo he podido dejar pasar te voy a enseñar como hacerlo hoy póntale bien te voy a enseñar como hacerlo hoy aleluya levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos y recuerda si a lo mejor ya vive libre pero si hay algo hondo por adentro del Señor yo tomo la decisión de perdonar yo tomo la decisión de perdonar yo tomo la decisión de perdonar yo tomo la decisión quizás estás ahí arrastrando datos ya hace 15 años o 20 años o 2 años no lo sé yo tomo la decisión yo tomo la decisión yo tomo la decisión no me debe nada yo tomo la decisión respalda Espíritu Santo esta decisión ahora vamos confiésalo lo mejor que viene en nuestro mundo que nadie te va a ver confiesa en el Señor yo perdono yo perdono yo perdono yo perdono voy a vivir libre 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 de verdugo libre de verdugo de la misma manera que tú me perdonaste yo tenía una deuda mayor y tú me perdonaste yo te debía más y tú me perdonaste yo te debía mucho más y tú me perdonaste yo dejo eso yo dejo de arrastrar eso dejo de arrastrar con esa persona dejo de arrastrar con esa persona dejo de ir libre esa persona aleluya aleluya no voy a hacerlo pagar ni hacerla pagar ni siquiera me voy a alegrar en su calamidad voy a ir más allá dile levanta tus manos dile Señor mándamelo con una necesidad que yo lo voy a bendecir díselo Señor dile mándamelo con una necesidad que yo lo voy a bendecir si tu enemigo tuviera hambre dice la escritura si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber y aguas de fuego amontonará sobre su cabeza esto no significa que lo va a partir un rayo dice otra versión y harás que su cara le arda de venza ahora voy a darle un último consejito y termine espero que estén ahí ya decidiendo hay gente escúchame bien hay gente que escúchame bajen todo porque esto es un consejo sabio hay gente que no te conviene ir a buscar una reconciliación porque hay quien dirá ah si ahora voy corriendo si es tu hermano si si es tu hermano si pero hay gente que quizás te hizo daño y está dispuesto a hacerte más daño todavía tú no tienes que ir ahí como un cordelito en medio de lobo mátame no no ni esto significa que dejes de darte a respetar no ni esto significa que tengas que caerle bien a todo el mundo no significa que tú seas libre perdonando que tomes la decisión y se acabó hay gente que no conviene que tú vayas porque te van a hacer más daño todavía ni que seas ingenuo y te hirieron hoy te traicionaron hoy y entonces tú vayas para que te lo vuelvan a hacer no lo que significa es que seas sabio que perdones que sueltes eso y que nunca más que nunca más esté sintiendo ni rencor en tu corazón porque si te expones a eso vas a volver a exponerte al rencor porque te van a volver a herir me están entendiendo es un consejo sabio pero bueno levanta tu mano y dice hoy soy libre hoy soy libre hoy soy libre siempre me acuerdo y ya termino se lo prometo pero siempre me acuerdo cuando un tiempo de mi vida también entrené en marcial y siempre recuerdo que los ganadores había momentos que perdían y cuando un ganador perdía ¿sabes lo que hacía? reía porque sabía que era un ganador y yo cuando empecé a ver esto dije yo soy un ganador voy a reír aunque me golpeen ¿a quién me está siguiendo? ¿tú me entiendes lo que digo? sonríele a la vida camina sonriendo aunque te sientas aplastado en algún momento porque Dios está contigo suelta el rencor suelta eso y vive para Dios dale un aplauso a eso levanta tus manos levanta tus manos y vamos a cantarle esto por última vez mi corazón abierto está mi corazón abierto está mi corazón abierto esta acción haz lo que quieras de mí haz lo que quieras haz lo que quieras de mí y no me no 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 Gracias por ver el video.